El plan sigue el plan de Sánchez para mantenerse en el poder a cualquier precio, aunque ese precio sea romper España. Algo que particularmente a Pedro Sánchez no le importa en absoluto. Distintos periodistas, como Luis Valcarce, Fernando Asunción y Ketty Garat, han escrito en diferentes medios cómo Sánchez ha ido llevando a cabo su hoja de ruta. Concesiones a Puigdemont, poner el Congreso a trabajar en una ley de amnistía que vaya a pasar por el Constitucional, donde espera a Conde Pumpido, que por cierto hay acusaciones de que él está colaborando en redactar esa ley de amnistía, veremos en un futuro si son ciertas, cartas a la militancia para intentar legitimar la amnistía, de todo. Eso es lo que veremos hoy, hoy vamos a desentrañar el plan de Sánchez, un plan que lleva fraguándose bastante tiempo. Pensad en cómo se han ido desarrollando los acontecimientos. Aparece por ahí Yolanda Díaz, supuestamente en calidad de líder de Sumar, todos sabemos que fue como primer contacto como vicepresidenta del gobierno en funciones, después se negaba la amnistía e incluso salían diciendo que no cabía en la Constitución. ¿O una amnistía? No, aparte que no es algo futurible, es que ya llevo cinco años gobernando. Es que el independentismo pedía la amnistía y no la ha tenido. Luego nos entretuvieron con ese circo de poli bueno paje poli malo Pedro Sánchez. En las terminales mediáticas del PSOE se empezó a debatir, era un alivio penal para recuperar la convivencia en Cataluña, a pesar de que el independentismo había cosechado su peor resultado con tan solo cinco diputados de Esquerra y cinco de Junts, engrosados eso sí con dos diputados de Sumar y dos del PSOE para que tuvieran grupo parlamentario propio y cobraran las subvenciones de ese malvado Estado español que tampoco les gusta, poco a poco fueron desplazando la ventana de Oberton y para terminar de rematar todo este espectáculo dantesco, en pleno clásico, cuando estaban los españoles entretenidos con el Madrid-Barça, sale Sánchez lanzando la amnistía. Una amnistía que habían tenido un mes para blanquear mientras nos entretenían con el pico de Rubiales. Nada es casual en la factoría de Ferraz. Yo no soy psicólogo y no voy a diagnosticar a nadie. Ahora bien, voy a deciros cuáles son las características de un perverso narcisista, algo que se diagnostica, y decidme si coincide o no coincide. Síntomas. Identificar a un perverso narcisista. Egolatría extrema. El perverso narcisista tiene una autoestima desmesurada y una necesidad constante de admiración. Se ve a sí mismo como superior. Porque el presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente. Y usted no lo es. Falta de empatía. Uno de los rasgos más distintivos es la falta de empatía. Los perversos narcisistas carecen de la capacidad de comprender o preocuparse por los sentimientos y necesidades de los demás. Y la verdad es que todos tenemos probablemente algo de cansancio. Final de contenidos. ¿Qué contenidos? Manipulación y engaño. O cambios de opinión. Utilizan tácticas de manipulación para lograr sus objetivos como la mentira, la manipulación emocional y la victimización. ¿Os suena de alguien? Se hacen camisetas con el que te bote chapote. Comportamiento sádico. Pueden disfrutar infligiendo dolor emocional o psicológico a los demás. Mirad cómo mandó a Susana al cementerio de elefantes. Relaciones interpersonales problemáticas. Suelen tener relaciones interpersonales conflictivas y turbulentas debido a su comportamiento manipulador y dominante. El presidente que más ministros ha cesado. Nada era culpa de él, claro. Y si no, era la guerra de Ucrania, el COVID. El presidente lo hace todo muy bien. El relato de Máximo Huerta de cuando fue a dimitir y Sánchez empezó a hablar de sí mismo. Empezó a hablar de él de cómo le vería la historia en el futuro. Y ha continuado relatando que empezó a hablar de que todos acababan mal en política. Mira cómo acabó Zapatero Aznar González y dijo Vamos a ver toda la información que han sacado hoy los periodistas y decidme si esto pasa de la noche a la mañana o si por el contrario llevaba tiempo fraguándolo. Probablemente desde el día 23. También decía que con Podemos no y el primer día ya se estaba fundiendo con Pablo Iglesias en un abrazo. Yo le digo que ni antes ni después el Partido Socialista va a pactar con el populismo. O sea, no. No pactará con el populismo. El final del populismo es la Venezuela de Chávez. No pactaré con el populismo. Bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos. Muchísimas gracias. Enhorabuena a todos los que lo han hecho posible. El número 3 del PSOE se reúne con Puigdemont en Bruselas para avanzar en la negociación de la amnistía. Nos traen desde la Gaceta. Y es que Santos Cerdán ha estado hoy reunido con Puigdemont. Justamente en las dependencias que tiene el grupo de Junts en Bruselas. Todo ello dos días después de que anunciase la amnistía. Y desde el PSOE han sacado un comunicado hablando del buen rollo que había. ¿Cómo no va a haberlo si los vas a amnistiar después de delitos de malversación y sedición? ¿Cómo no va a haber buen rollo si has cedido a todos sus chantajes y extorsiones con tal de seguir montándote en el Falcon? Para blanquear todo esto va a intentar darle un barní de legitimidad diciendo que es lo que el PSOE pide. Todos sabemos que el PSOE Sánchez ya se ha encargado de purgar a los díscolos como Nicolás Redondo o de desautorizarlos como hizo Óscar Puente con Alfonso Guerra y con Felipe González en la sesión de investidura de Fijó. Sánchez pide en una carta a los militantes del PSOE su apoyo a la amnistía. ¿Y qué van a decir si ya ha salido el propio presidente diciendo que hacía eso y además por el interés de España y en nombre de Cataluña? Cuando es en contra de los intereses de España y traicionando a Cataluña precisamente. Sánchez ha enviado una carta a los militantes para que le den el visto bueno a la investidura. Claro, el que diga que no se va fuera. Es que la misma carta les dice que la amnistía es el único camino correcto. ¿Qué le van a responder? Y no es eso lo único que dice, mirad. Sánchez dice que para alcanzar la mayoría necesaria tienen que acordar una mayoría más amplia que demanda seguir avanzando en el reencuentro para superar las heridas son abiertas, producto de una crisis que los socialistas heredamos al llegar al gobierno. Pero si tú cuando estabas en la oposición decías que ibas a hacer lo mismo que Rajoy o todavía más, que ibas a traer a Puigdemont de vuelta. A usted, señor Casado, se le fugó Puigdemont. Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que arregna cuentas ante la justicia de España. Y vaya que sí lo vas a traer, pero amnistiado, para que vuelva a ser el presidente de la Generalitat. Y dice que tiene la convicción de que la amnistía ayudará a lograr una paz social. Paz social que ya se había conseguido después de derrotar al independentismo. Sánchez les está dando un balón de oxígeno. Claro está que se necesita mutuamente para su objetivo común, que es destrozar España. Y yo os decía que probablemente se valiesen del Congreso para hacer todo esto y que puede ser que desde el Constitucional les echen un cable. Aquí tenemos el siguiente titular de The Objective. Armengol pone deletrado mayor a un alto cargo del gobierno para facilitar la amnistía. Armengol, la que recibió de premio ser la presidenta de mesa del Congreso después de lo de las menores tuteladas de Baleares. Aquel caso en el cual no se llegó a abrir una comisión de investigación en el Congreso porque PSOE y Podemos lo vetaron. Muy feministas ellos. Un nombramiento de enorme simbolismo y que está creando un notable revuelo en el Congreso de los Diputados. Francine Armengol ha elegido al subsecretario del Ministerio de Política Territorial, Fernando Galindo, como secretario general de la Cámara Baja en sustitución de Carlos Gutiérrez. Y el nuevo nombramiento tiene una función clave de cara a la aprobación de la futura ley de amnistía. Como podemos ver, Sánchez ya está metiendo sus tentáculos en todos los poderes públicos. Las purgas de Marlaska en la Policía Nacional y la Guardia Civil. La desautorización de los jueces con los indultos y, por supuesto, con la amnistía. Los ataques perpetuos a cualquiera que se atreva a alzar la voz contra él, incluso si es dentro del partido, como cuando expulsó a Nicolás Redondo sin siquiera llamar al Comité Federal cuando se supone, según los estatutos, que deberían de llamarlo para cesar a alguien. Eso es Pedro Sánchez, no es otra cosa. Un auténtico megalómano que con tal de seguir en el poder es capaz de cargarse a quien se le ponga por delante. Y atención a lo que continúa escribiendo la periodista, Ketty Garat, porque esto os interesa. Antes de que veamos las siguientes noticias. La pieza que les faltaba para la amnistía. Elegir a la única pieza que les faltaba para colonizar las instituciones y aprobar la amnistía. Ya han elegido al secretario general de la portavoz del gobierno, donde está el límite. ¿Veis cómo está metiendo sus tentáculos por todos los recovecos? Ya tiene los medios de comunicación, la fiscalía, la judicatura... Pocos contrapesos quedan para frenar a este señor. Y antes de que veamos para cuándo tienen prevista la investidura, quiero que veáis hasta qué punto está dispuesto a hacer concesiones a Puigdemont con tal de mantenerse en el poder. Aunque sea un poder compartido y soportado por todos los enemigos de España. Acuerdo total por la amnistía mientras Junts pide al PSOE condonar los 74.000 millones de deuda catalana. ¿Os parece una cifra muy redonda, verdad? Muy, muy redonda. Mirad este titular. Fondos europeos, el gobierno no sabe qué intereses generan. Y este otro, última atún de Bruselas, da nueve días a España para revelar los beneficiarios de los fondos europeos. Os dije que era una cifra muy redonda la que pide Puigdemont. 74.000 millones de euros. Vamos a ver cuál es la cifra de dinero que le corresponde a los fondos europeos. España recibirá 80.000 millones de la Unión Europea, pero solo ha sido capaz de ejecutar 24.040 de fondos estructurales en 7 años. Dicho de otra forma, prácticamente todos los fondos que le corresponden a España, de los cuales no ha dado cuenta a Bruselas de a qué se van a destinar, corresponden con la cantidad que reclama Puigdemont. Os repito que no ha dado cuenta a Bruselas de en qué van a gastar ese dinero. Una cosa es que nos traten por imbéciles y otra cosa es que lo seamos. Y ahora sí, ¿para cuándo va a ser la sesión de investidura de Pedro Sánchez? El PSOE se propone que la investidura de Sánchez se celebre los días 7 y 8 de noviembre. Ferraz calcula que el candidato puede ser investido en primera votación para poder rentabilizar su revalida como presidente del gobierno durante el Congreso que los socialistas europeos celebrarán en Málaga los días 10 y 11 de noviembre. Mientras Feijó intentaba su investidura fallida, Sánchez ha estado negociando y engañando a todos los españoles para preparar su propia investidura. Para ello tenía que atar apoyos prácticamente imposibles y lo va a hacer entregándome de España a cambio. Y aquí hay que ponerse muy serios. Sánchez esta vez no ha engañado a nadie. Sánchez engañó a sus votantes en 2019. Quien le volvió a votar sabía lo que había. Todos y cada uno de los votantes del PSOE son responsables de la debacle que estamos viviendo. Todos y cada uno de los votantes del PSOE son cómplices y cooperadores necesarios y voluntarios de esta infamia que está sufriendo nuestro país. No es cierto que no supiesen lo que estaban votando. Te pueden engañar una vez y será culpa al que te miente. La segunda vez es culpa tuya. Los que han votado esto sabían de manera fehaciente lo que Sánchez iba a hacer. Y el plan de Sánchez se fragua al mismo día 23J. No ha ido improvisando sobre la marcha. Este es el tirano que gobierna desde la Moncloa. El emperador está desnudo. Todos saben lo que hay con él en su partido y fuera de él. Y lo único que hay es un silencio cómplice de los que se niegan a señalar el elefante en la habitación. Un elefante que todos sabemos que está ahí pero que nadie se atreve a mencionar. Linze TV Política y Noticias.